¡Hola, crack! Tengo una nueva cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No puede sacar algo de ahí? ¿Qué quiere sacar de la mesa? ¿No cocinaste, Gemma? ¿Ya? ¿Ya cocinaste? Ya, pues sale de ahí ¡Tiago! ¿Puedo jugar clasificatoria en el nivel 5? ¡Ah! Yo que estoy en el nivel 8 no puedo jugar clasificatoria Es que depende de... ¿Qué sale? ¡Nivel 5! ¡Ven, Tiago! 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 Y photographs me belleza Puede prescribir, ¡Me creo que abra pré**** Está grabando, sin compromiso! ¡Thank you, Ray! ¿Estás grabando? No. No. No es el tío. Tengo aquí que se llama tío. Vamos a grabar con otra cosa. Con la... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!